Aún no empieza su gobierno y Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente de México, sigue anunciando los cambios que habrá desde el primer momento que tome posesión como jefe del Ejecutivo, lo último anunciado por AMLO es que la Secretaría de Gobernación, Sego, pasará de tener siete a tres subsecretarías, gobierno, participación ciudadana, democracia participativa y organizaciones civiles y derechos humanos, población y migración, AMLO anunció en su casa los movimientos de Sego en su gobierno. Foto, Milenio, junto al anuncio del recorte, el tabasqueño informó que Zoe Robledo será quien esté al frente de gobierno, Tatiana Clopstier se encargará de la subsecretaría de participación ciudadana, mientras que Alejandro Encinas atenderá los asuntos relativos a derechos humanos. Obrador indicó que su secretaría de gobernación ya sólo tendrá como función primordial la relación con otros poderes y gobiernos estatales, así como la elaboración de una política migratoria responsable, al igual que la defensa de los derechos humanos, se están definiendo los nombres de los que nos ayudarán en los distintos cargos. Quedó ya definido, en la secretaria de gobernación van a funcionar tres subsecretarias, actualmente son siete. Unas pasarán a formar parte de la nueva secretaria de seguridad pública, a unos meses de que comience su gobierno, AMLO comienza a anunciar sus primeros movimientos. Foto, Milenio, AMLO buscará recortar 6.113 plazas en su gobierno en el inicio de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador buscaría recortar 6.113 plazas de la alta burocracia para aplicar su plan de austeridad. Según el diario Reforma, solo estas plazas representan un gasto a México de 863.570.735 pesos mensuales. Es decir, 10.362.848.000 pesos al año, sin contar otros ingresos adicionales que tiene esa plantilla. En su plan de austeridad que formalizará este fin de semana, López Obrador también anunciaría la eliminación de un 70% los puestos de confianza. AMLO buscará aplicar su plan de austeridad recortando altos puestos. Foto, El Heraldo de México, de acuerdo con información de la Secretaría de la Función Pública, entregada a Reforma, en todo el gobierno federal existen actualmente 278.293 plazas consideradas de confianza en todos los niveles. De estas, solo 25.310 están inscritas en el servicio profesional de carrera en plazas que van de enlaces hasta directores generales, por lo que cuentan con una protección que haría complicado su despido. Esto quiere decir que el nuevo gobierno de AMLO podría echar mano de otros 246.870 puestos de niveles medios a bajos para el acomodo de sus estructuras adicionales. A los 6.113 de la alta burocracia, según Reforma, las dependencias que concentran el mayor número de plazas de alta burocracia son la Secretaría de Hacienda, con 1.636, y Presidencia, con 97 cargos de primer nivel, así como Gobernación, con 411, Relaciones Exteriores, con 399, Procuraduría General, con 367, Medio Ambiente, con 334, y Comunicaciones y Transportes, con 282 podría interesarte. Familiares de 500 jueces y magistrados, en la nómina del gobierno universitarios y clase alta, así son los mexicanos que votaron por AMLO Vicente Rendón, coeditor de política periodista y fotógrafo por la UNAM escribiendo en arroba ccnews barra baja barra baja. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor. Fiel creyente de que un día habrá un México mejor.